Ella volvió Después de aquella noche de pasión En la que llamó una huella de dos Al parecer mis brazos extrañó Yo hoy la tuve en mi cama pidiendo perdón Después de aquella noche de pasión En la que llamó una huella de dos Al parecer mis brazos extrañó Yo hoy la tuve en mi cama te digo Ella volvió Después de aquella noche de pasión Después de aquella noche solo y triste Donde me dejaste tú sin una huella Te digo que Me la volvió Al parecer ella extrañó mi amor Extrañó otra noche de pasión Lo que no entiendo es por qué te fuiste Sin dejar huella Y hoy de rodilla vino suplicando Te voy a prometer una noche de mil travesuras De mucho placer Ella volvió Después de aquella noche de pasión En la que llamó una huella de dos Al parecer mis brazos extrañó Yo hoy la tuve en mi cama pidiendo perdón Después de aquella noche de pasión En la que llamó una huella de dos Al parecer mis brazos extrañó Yo hoy la tuve en mi cama te digo Ella volvió Después de irse ya se arrepintió Yo sé que el tiempo no borraba de ella El olor de mi cuerpo tampoco mis huellas Y hoy de rodilla vino suplicando Y a prometer Una noche de mil travesuras De mucho placer Ella volvió Después de aquella noche de pasión En la que llamó una huella de dos Al parecer mis brazos extrañó Yo hoy la tuve en mi cama pidiendo perdón Después de aquella noche de pasión En la que llamó una huella de dos Al parecer mis brazos extrañó Yo hoy la tuve en mi cama Entregando todo su cuerpo La sentí dentro de mi piel Dos cuerpos en uno amándose hasta el amanecer Amor de una noche fue lo que te dio Esa gatita titerita se perdió Con tus sentimientos créeme que jugó Pero ahora el que manda soy yo Ella volvió Después de aquella noche de pasión ¿Qué te pasó? Ella volvió Parece que la titerita te envolvió Le diste de la que enchula y se juzgó Ella volvió Después de aquella noche de pasión A fuego Ella volvió Te arrepentiste mamacita Tú lo sabes Ella volvió Después de aquella noche de pasión Dale duro Ella volvió Muchos golpes, mucha babilla Pero esta vez se te pasó a las costillas Ella volvió Después de aquella noche de pasión Sopla Ella volvió 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 Ella regresó Ella volvió Y después de la gozadita La gatita volvió Ella volvió Mamacita tú me extrañas Tú me extrañas Ella volvió Ella volvió Y que sepas que no te guardo rencor Ella volvió Ella volvió Si me ves con otra Ya no me busques Te lo pido por favor Ella volvió No digas que uno es malo El Diner y el Jaycee te dan este palo Yo sabía que algún día Ella volvería Yo lo sabía Que después de algún tiempo Volvería arrepentida Yo sabía que algún día Ella volvería Y si la vieras como lloraba Como perdón me pedía Yo sabía que algún día Ella volvería Se acabó el amor Pero como quiera le da lo de ella Ella volvió Después de aquella noche de pasión En la que ella me una huella dejó Al parecer mis brazos extrañó Yo la tuve en mi cama Te dio Después de aquella noche de pasión En la que ella me una huella dejó Al parecer mis brazos extrañó Yo la tuve en mi cama Te dio